Hoy empiezo un nuevo hobby, voy a entrenar, pero voy a entrenar de manera distinta, voy a tomar clases de box y ahorita les platico que tal me va. Estoy recibiendo un montón de mensajes de por qué tomas clases de boxeo para fomentar mala violencia, de verdad, yo sé que tengo un pedo que exploto muy rápido y aparte me recomendaron que tomara clases de box para controlar esa ira, para sacar el coraje y todo eso, no es porque quiere ir por la vida golpeando gente, así que relájense, aparte de que me voy a poner súper, súper marcada y va a ser como, como si dices, una disciplina, ¿no? Una disciplina, al final de cuentas es un deporte y me voy a volver toda una experta, es un deporte profesional, que relájense un chingo, si ustedes quieren a terapia, vayan a terapia, yo voy a tomar mis clases de boxeo cada dos días, así que, bueno, ni modo, cada quien elige lo que quiere y ustedes no deciden por mí. Aparte, muchos están riendo de cómo boxeo, de hecho Woody también se estaba riendo de cómo boxeaba y hasta el profesor de boxeo estaba riendo de cómo boxeaba, obviamente es mi primera clase, es mi primera clase, era un chiste, no coordino bien, pero bueno, les digo, como van pasando las clases, voy a mejorar mucho y es una disciplina y si tengo disciplina, ¿qué tal si el rato yo en Canela Álvarez? ¿Quién sabe?